Este bloque va a estar a cargo de la profesora Caterin Monilla, en segundo lugar va a estar el profesor Samuel Durán, y la tercera profesora de este bloque va a ser la profesora Gabriela Girivaldi. Así que va a estar todo muy, muy, muy interesante, así que, bueno, nos invitamos, ¿cierto?, a que estén aquí presentes, a que puedan ayudar también, a que puedan generar sus donaciones, ¿cierto?, no importa el monto, porque lo importante es que podamos ir en ayuda, efectivamente, de todas estas familias que tanto lo necesitan. Exactamente, como dice Bastián, importante recordarles que el link se va a estar siempre comunicando a través del chat, o pueden ingresar a través de Instagram. Hay distintas formas de pago, ya sea por medio de PayPal, tarjetas de crédito, o pueden utilizar una tarjeta virtual, que también se utiliza como tarjeta de crédito, y así facilitar la donación. Así que, a incentivar a la gente. Totalmente, profesora, Katherine, ¿está por ahí? Vamos a esperar a que todos estén uniéndose. ¿Se escucha? Sí, profesora, ¿qué tal?, ¿cómo está? ¿Me escucha? Recién habló, ¿cierto? Perfecto, profesora Katherine. Hola, buenos días, ¿me escucha? Buenos días, ¿cómo está? Buenos días, ¿me escucha? Ahí sí, ahí sí, ahora le escucho. ¿Me escucha bien usted? Sí, sí le escuchamos. Buenísimo, ¿cómo están ustedes? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Qué bueno, están bien, también. Un poco de frío, o sea, acá, pero... Bien. Bueno, ¿damos inicio, profesor Camilo, a la introducción de la profesora? Demos inicio y le vamos a pedir también a la profesora que pueda compartir su pantalla. Perfecto, ahora lo hago. Mientras ustedes pueden partir con la presentación. Exactamente. Bueno, a quienes se van uniendo, ¿cierto?, a esta Nutriton, a este evento tan, tan importante, presentamos en primera instancia a la profesora... ¿Me permiten compartir la pantalla? Sí. Intente ahora, profesor. Vamos aquí que todo... Sí, ya... Sí, no sé si lo pueden ver, ¿están viendo mi pantalla? No, profesor, no. ¿Todavía no? No, intente nuevamente, profesora. Ahora creo que sí. Ahora sí, perfecto. Ahora sí, profesora. Entonces, ¿me avisan si ya puedo empezar? Ah, sí. Vamos a hacer una pequeña introducción a la profesora y pasamos a la clase. Bueno, estamos con la profesora Katri Monilla. Ella es nutricionista con maestría en nutrición y alimentos y especialización en monitoreo y evaluación de programas y proyectos sociales. Dentro de sus actividades, ¿cierto?, en primera instancia es docente en nuestro curso de actualización en nutrición y alimentación vegetariana. Ha realizado evaluaciones tecnológicas sanitarias, realiza investigaciones en evaluación de intervenciones en salud y nutrición, cuenta con varias publicaciones y revistas indexas nacionales y ha participado de múltiples eventos científicos con presentaciones orales. Ha recibido reconocimiento a la excelencia docente por la Universidad Científica del Sur y actualmente equipo permanente de la red de nutrición basada en la evidencia, la red Nube. Así que, bueno, sin más que agregar, y dejo invitada a la profesora si es que quiere agregar algo más a esta introducción, dejamos a la profesora Katri Monilla con su clase de nutrición basada en la evidencia. Espero que todos lo puedan escuchar. Buenos días con todos. Nuevamente. ¿Sí me están escuchando? Sí, profesora. Hola, ¿sí me están escuchando? Sí, profesora. Adelante. Profesora, la escuchamos perfectamente. A ver, un momento. Creo que hay un tema con la señal. A ver. Sí, me están escuchando y me están viendo mi pantalla, ¿sí? Sí, correcto. Voy a comenzar hablando un poco de un tema que es... Les agradezco primero la elección a participar en esta Nutriton. Si hay problemas con el audio, con el audio y con la... A ver. No, profesora, si hay problemas con el audio, yo le recomiendo sacar su pantalla, o sea, sacar su video. Hasta el momento no hay problema, así que puede seguir nomás con su presentación. Sí. No la estamos escuchando, profesora. No sé si ya se pudo corregir el problema. Sí, profesora, está corregido. La escuchamos fuerte y claro. Perfecto. Bueno, les quería decir en primer lugar que muchas gracias por la invitación a esta Nutriton. Y lo que vamos a conversar esta presentación corta es un tema transversal. En realidad, los temas que se han estado presentando, que es la nutrición basada en evidencias, que muchos deben haber escuchado este nuevo enfoque de cómo se puede trabajar la evidencia científica para toda nuestra práctica clínica. Y quiero comenzar... Indicando un caso clínico, por ejemplo. Si tenemos un paciente que acude a nuestra consulta o un amigo que nos pregunta en relación al consumo de azúcar y el consumo de edulcorantes, que es un tema que quizás muchos han recibido esta pregunta. ¿Es adecuado, es sano el consumo de edulcorantes? ¿Es inocuo o no? ¿Por qué? Porque hay mucha literatura que nos puede decir que hace daño, incluso está asociado a ciertos tipos de cánceres. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? No hacemos esta pregunta. ¿Realmente los edulcorantes artificiales son seguros? ¿Favorecen acaso el desarrollo de algunas enfermedades? Y hay preguntas específicas, como por ejemplo, ¿el consumo de edulcorantes causa diabetes tipo 2? Y acá hablamos de todos los tipos de edulcorantes, principalmente los edulcorantes artificiales. Y la duda la tienen muchas personas e incluso muchos nutricionistas, porque hay tanta evidencia y hay tantos artículos publicados que muchas veces no podemos tener una respuesta tan certera. Y parto de este caso justamente para poder hacerle entender que a todos los que nos están escuchando que la nutrición va a ser en evidencia o la salud va a ser en evidencia. En realidad la hacemos todos los días, porque estas preguntas nos las hacemos todos los días, nos las hacen. Y entonces nos vamos a revisar un artículo, un paper, el cual va a tener, como se muestra en la imagen, diferentes partes. Generalmente van a tener una introducción, un paper estructurado, tiene generalmente esta estructura. Y les pregunto, ¿esto es evidencia? ¿Es suficiente? Si, no, haber encontrado un artículo que nos pueda responder lo relacionado al tema de edulcorantes. Y muchas veces podemos llegar a pensar que un artículo puede tener la respuesta, pero también surge la duda, y si no, y si necesito leer más. Y ahí viene nuevamente la gran cantidad de artículos que se publican sobre diferentes temas. Y encontramos, buscando en diferentes bases de datos bibliográficas, diferentes artículos, diferentes papers. Incluso que tienen diferentes resultados para la misma pregunta. Y esto generalmente le debe haber pasado a muchos de ustedes. ¿Qué artículo es el que tengo que referenciar? ¿Con cuál me quedo? ¿Con todos? Elijo uno. Responder a estas interrogantes nos lleva justamente a buscar esta información. Y hay muchos pasos para poder llegar a identificar cuál es la evidencia más certera. Lo que esté más cerca a la realidad. Al hacer este ejercicio, yo encuentro entre las muchas investigaciones una revisión sistemática con metaanálisis, por ejemplo. Que dentro de la pirámide de la evidencia son los estudios que tienen una mayor certeza. Y si ustedes ven el gráfico, este es un forest plot, un gráfico de diamante en el cual se pueden ver los artículos en la parte izquierda, el autor, el año. Y se debe, por ejemplo, lo que se está estudiando en este gráfico, que sería el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Y luego vemos también el riesgo relativo y el riesgo de todos y cada uno de los estudios. Y un riesgo que es el que se obtiene, o un valor que es el que se obtiene luego de hacer el metaanálisis. Si vemos aquí, la leyenda nos permite ver la dirección de la flecha. Si vemos el cuadro blanco, por favor, mirando este cuadro, vemos que en la parte izquierda está, en la parte superior se puede ver cuando el resultado nos diría que hay un menor riesgo de diabetes con el consumo de edulcorantes no calóricos. Y hay un mayor riesgo de diabetes tipo 2 al lado derecho. Y el diagrama o la imagen que debemos fijarnos es justamente donde está el diamante, que queda en el lado derecho. Es un valor mayor de uno, su riesgo relativo. Y por tanto, nos gustaría concluir que el consumo de edulcorantes no calóricos y el riesgo de diabetes tipo 2. ¿Por qué? Porque la idea es de interpretar esta información. No podríamos decir a priori una conclusión que esta asociación nos está llevando a que es la causa, el consumo de edulcorantes, el desarrollar diabetes tipo 2. Por tanto, si yo hubiera encontrado solo un estudio, por ejemplo, el primer estudio de PAN, el estudio de PAN no encuentra una asociación entre ambos variables, entre el consumo de edulcorantes y la diabetes. Pero si yo hubiera encontrado solo el estudio de Sakurai en Japón, este estudio sí encuentra una asociación en el consumo de edulcorantes con la aparición de riesgo de diabetes tipo 2. De ahí viene el riesgo un poco de solo dejarme guiar por uno o dos artículos que yo podría haber encontrado. Si no veo todo el panorama o no hago una búsqueda de todo lo que puede estar publicado, son una mirada que no es la completa. Para eso es que se realiza este tipo de metaanálisis o ese tipo de análisis estadístico que me permite justamente llegar a un valor en el cual estoy incorporando los datos de todos los estudios como que tuviera una base mucho más grande y poder llegar a un resultado un poco más tero. Sin embargo, todavía no es que esa duda. Entonces, si me produce, hay mayor riesgo cuando yo consumo edulcorantes de presentar diabetes tipo 2. Y hasta acá venía justamente una máxima de lo que siempre debemos tener cuidado, que es que asociación no implica causalidad. ¿Qué significa? Si yo encuentro que hay dos variables que tienen una asociación, van a la misma dirección, el riesgo me indica que pueden estar asociadas, no implica esto que una sea causa de la otra de así de manera tajante. ¿Por qué? Porque hay que recordar que hay muchos factores que le llamamos nosotros variables, confusoras o variables intervinientes que podrían estar afectando esto. Y aquí me voy a detener un poco en este ejemplo y luego lo vamos a retomar para entrar un poco a también otras dudas que justamente genera este tipo de incertidumbres que no solo se dan en la nutrición, sino en general en diferentes ciencias. Por ejemplo, en algunos artículos periodísticos pueden salir si son fiables los estudios de nutrición comparados, por ejemplo, con estudios en medicina o estudios en otras ciencias. La duda es válida porque hay tanta evidencia cambiante. Sin embargo, nuevamente, hay que tener mucho cuidado en justamente cuáles son los criterios que yo elijo cuando yo decido tomar un artículo como evidencia científica. Entonces, ¿qué es la evidencia? ¿Por qué le damos tanta importancia en este nuevo enfoque a la evidencia? Justamente la evidencia es todo artículo, publicación científica, pero que ha seguido nuevamente el método científico. Recordemos que estamos hablando de ciencia y que además ha seguido otros parámetros como por ejemplo la transparencia para poder llegar a un resultado que nos acerque a la realidad. Recordemos que unos ensayos, unos artículos, lo que buscan es acercarnos a la realidad. Y aquí tenemos en la Universidad de McMaster un poco los padres de lo que son la medicina basada en evidencias, que si bien es cierto es algo de nuevo, son los que en la Universidad de McMaster con el doctor Sackett...